Saludos amigos, que bueno poder estar de nuevo con ustedes en este su programa, Serán Uno. Un programa pues que ya se ha convertido en una costumbre y así ustedes me lo dejan saber donde quiera que nos encontramos en las calles y sé que este programa está siendo un instrumento de Dios para los matrimonios, para las familias, porque todos estos testimonios que traemos a ustedes pues nos muestran y les muestran a ustedes que hay esperanza, que no todo se ha terminado y los testimonios que traemos aquí nos dicen no, nada se ha terminado, cuando Dios está todo es posible. Hoy tenemos un hermoso matrimonio que viene a hablarnos de lo que ha sido la experiencia de ellos con Dios en sus vidas. Es una hermosa pareja y vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Mi nombre es Odalia Altagracia Rodríguez de Mariñez, tengo 44 años de edad, soy licenciada en contabilidad y pertenezco a la parroquia Madre Mazzarello del Luperón. Mi nombre es Francis Mariñez, nací en Paraíso Barahona, pertenezco a la parroquia Madre Mazzarello y de profesión soy ingeniero en sistemas de información. Conozco a Dios desde muy niña porque mi abuela materna con quien yo me crié nos llevaba a la catequesis y siempre se preocupó porque aprendiéramos del Señor. No levantaba a las 5 de la mañana a hacer el rosario y desde muy pequeñita ya venía caminando por los pasos del Señor. Conocí a Dios a través de mi abuela quien desde niño pues fomentó en mí, en mis hermanos la palabra. Siempre nos llevaba a misa cada domingo y a través de esa interacción que ella fue fomentando con nosotros pues fuimos conociendo a Dios paso a paso y aceptando su palabra y conociéndolo. Dentro de mi matrimonio lo más difícil que he tenido por la etapa madura que hemos pasado, mi esposo y yo, ha sido el diagnóstico de nuestra segunda hija, Bianca Michel. Dios nos premió con una niña especial y al principio no era fácil aceptarlo, pero el Señor poco a poco fue poniendo en nuestros corazones esa aceptación de que eso fue lo que Él tenía planeado para nosotros. Lo más difícil que he vivido en mi relación de matrimonio, puedo decir que tal vez fue una gran bendición de Dios porque fue lo que forjó mi matrimonio con mi esposa y fue lo que nos unió a nosotros en un objetivo que fue sacar a nuestra niña adelante después de un accidente que tuvo cuando apenas tenía 10 meses. Bueno, como les prometimos, aquí estamos de regreso para presentarles a nuestros invitados del programa de hoy. Con nosotros está Francis Marco y Odalis Altagracia, su querida esposa. Bienvenidos. Muchas gracias. De verdad que para mí es una gran alegría poder tenerlos y que ustedes hayan dicho que sí. Valientes, ¿verdad? Para venir a este programa, que lo único que hacemos aquí nosotros es glorificar a Dios. Porque si estamos hoy aquí, si tenemos un matrimonio que podamos decir que vale la pena, ¿verdad? Si hay algo que vale la pena en nuestras vidas, ha sido posible nada más que por la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es el testimonio. No vamos a vanagloriarnos de nada porque todo lo que hay en nuestras vidas es el regalo de Dios para nosotros. Y eso queremos también que sea el regalo para los que están viendo el programa. ¿Verdad que sí? Así es. Así que gracias por haber querido venir y compartir su experiencia de vida con nosotros. Y qué bueno que podemos compartir también de todo, ¿no? Vamos a compartir un poquito acerca de la historia de ustedes. Tú sabes que tratamos de comenzar este programa con esa primera parte que es conocerlo, porque a la gente le fascina eso, ¿eh? Conocer la vida de la gente. No sé, eso es algo que todos tenemos un poco. Entonces nosotros venimos, comenzamos contándole un poco de la vida de ustedes. Si ustedes nos lo permiten. Y queríamos saber cómo comienza esta relación de ustedes, esta historia de amor que es siempre distinta, ¿eh? Yo no he visto aquí, sentado ahí, dos matrimonios que tengan la historia igual. Son todos diferentes, con detalles importantes y excepcionales siempre. Así que podemos, el que quiera, el que se sienta motivado a comenzar, ¿cómo se conocieron? ¿En qué momento de sus vidas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué llamó la atención? Bueno, pues yo podría decirle que Dios puso ese camino directo para que nosotros pudiéramos conocernos. Y nuestra historia comenzó a raíz de un accidente que tuvo mi esposa. Ella tenía una pasola cuando joven y en una ocasión, pues saliendo del trabajo, tuvo un accidente con un vehículo y, bueno, quedó a pie por unos días. Y, bueno, eso en una ocasión permitió la oportunidad de que ella iba saliendo del trabajo, yo iba también saliendo del trabajo, le pregunté que para dónde iba, me dijo que tenía que ir a la universidad y ofrecí llevarla. Y a través de ese momento, entonces, comenzamos a desarrollar una amistad. Que básicamente comenzó... O sea, que bendito accidente, ¿verdad? Bendito, bendito accidente. Suerte que no le pasó nada a ella, nada más la pasó, ¿verdad? Exactamente. O sea, que gracias a Dios, ese accidente Dios lo permitió para juntarlos. Es correcto, es correcto. Y, bueno, de ahí desarrollamos una amistad que fue, pues, madurando con el tiempo, ya, pues, trabajábamos en el mismo lugar, nos veíamos en el pasillo, siempre nos saludábamos. Pero vamos a ir un poquito más lento, ¿verdad que sí, Odalí? ¿Te parece? Por ejemplo, está la parte del accidente. Tú no estabas por ahí cuando el accidente, ¿no? No, no, no. Pero sí tú te enteraste, ¿no? No, no, no. Me enteré. Te enteraste y cuando te enteraste, sales y te la encuentras y le ofreciste llevarla. Normalmente tú le ofrecías llevarla a todas las muchachas que cuando tú salías del trabajo, que tú la veías a pie y tú le decías, oye, ¿qué tal si te llevo, no? No era así la cosa, ¿no? Absolutamente que no. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te motivó a que con ella, sí? Porque a ella no fue por pena de que estuvo el accidente, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué te llamó la atención de decir, oye, me gustaría llevar a esta muchacha a su casa? ¿No fue algo así? Bueno, las cosas siempre tienen un inicio, claro. Yo, pues, había tenido la oportunidad de observarla. Antes del accidente. Antes del accidente. Exacto. Yo me lo imaginé. ¿Te das cuenta, Odalí, que yo sabía por dónde venía la cosa? Ya la había observado. Ella trabajaba en un departamento, pues, diferente al mío y yo trabajaba en una unidad que de alguna manera u otra le daba soporte a eso. Y siempre la veía como a ella muy centrada, muy en lo de ella, como decimos. Y me llamaba mucho la atención porque veía en ella a una persona que no se llevaba de las cosas del mundo, sino que estaba muy, muy centrada, muy ordenada, muy respetuosa. Y eso me llamó siempre mucho la atención. Odalí, cuando este es el caballero, ¿no? Fue todo un caballero. Darte la oportunidad de no tenerte que ir en otro medio de transporte más incómodo, ¿no? Te ofrece ese momento, esa cortesía de llevarte. ¿Qué te pareció ese joven? ¿Cuál fue tu impresión? Bueno, él, me sorprendí que él me ofreciera la bola porque él siempre era una persona callada. Era como muy acostumbrado a estar ofreciendo y llevar a nadie, ¿no? Exacto. Era una persona muy callada, muy reservado. Y sí, siempre nos veíamos en el departamento cuando él iba a ofrecer servicio. Y en el área de la comida, en el almuerzo. Y me sorprendí cuando él me ofreció llevarme. Me preguntó para dónde iba. Pero no pensé que él me iba a decir que sí me podía llevar. No pensé eso. ¿Pero te agradó eso? Sí, me agradó. ¿Te agradó ese momento, verdad? Sí, me agradó. Ahora con mucho cariño, me imagino que sí, ¿verdad? Sí, me agradó. Bueno, el asunto es que es todo un caballero, ¿no? Exacto. Y te llevó a donde tú ibas y todo esto. Y luego de eso, pues, ¿cuál fue el segundo paso? ¿A qué te invitó después de eso? Ya nos veíamos siempre en el área de comida, en el almuerzo. Pero ya ahí no era indiferente la cosa, ¿no? No, ya hablábamos más. Siempre procuraba sentarse cerca de mí. No, tú ves, eso. O sea, que no era tan tímido nada, ¿eh? Después fue al cine, ¿verdad? Esa fue, sí, la primera vez. Esa fue la primera vez. Ya cuando ya llevamos cierto tiempo hablando, me dijo que si podíamos ir un día al cine. Y yo acepté. Aceptaste. Exacto. ¿En ese momento qué te parecía el muchacho? ¿Te parecía bien, interesante? Sí, porque era, como le dije, un muchacho muy reservado, muy tranquilo, muy trabajador. Siempre lo ha sido, muy trabajador. Y esas son cualidades que uno ve bien en un hombre. Claro. Sí. Me llamaban. Además, el muchacho se ve bien también, ¿verdad que sí? Exactamente. Se veía bien también, ¿verdad? Porque aparte de todo, ¿no? Exacto. El tamaño, bien alto. Te gustaban los hombres altos. Exacto. Entonces, todo eso, todo eso exactamente le iba con su ventaja, de que tenía un punto más a su favor. Exactamente, exactamente. Y bueno, luego comienzan a salir y van al cine y me imagino que a un restaurante y por ahí las cosas que normalmente uno hace, ¿no? Uno hace de novio, sí. Y en qué momento la relación cambia, o sea, ¿quién da el primer paso de decir, bueno, ya no es solamente yo, yo quiero que esto tenga otro, otro estatus, ¿no? Que cambie la cosa en esta relación, que se sepa que yo estoy en otra cosa, que estoy en serio en esto, que, ¿quién día se pasa y cómo fue eso? Yo creo que nosotros tuvimos un momento muy determinante en la relación y lo recuerdo como ahora y fue un día que retornamos a la oficina de la hora de almuerzo y justo llegando a la entrada del edificio una compañera de trabajo que nos vio que llegaba junto, nos miró y nos dijo, ustedes hacen una extraordinaria pareja. De verdad. De verdad nos dijo eso y como que ahí comencé yo a reflexionar. Como cuando dice, oye, pero ella tiene razón. Ella tiene razón, sí, pero ¿por qué no? Y, bueno, yo podría decir que tal vez tomé la iniciativa, aunque obviamente cuando lo manifesté, pues la respuesta fue, bueno, tú tienes que pedirle a mi madre, o sea, tienes que comunicarle a mi madre esta intención que tú tienes, o sea, no fue solo... ¿Y tú recuerdas con qué palabras se lo dijiste? Yo iba con más miedo que vergüenza a eso, pero sí... Y con todo y lo alto que eres, ¿no? Pero con vergüenza. Pero con mucha... Temblando uno, oye, me quedó, no tiembla uno en esos momentos, ¿eh? Se le ponen unos nervios, unos grandes nervios. Todos recordamos esos momentos. Pero creo que después tuve una buena receptividad de parte de ella, o sea, fue una... Mi suegra me recibió con muy buena cara. Yo creo que eso posibilitó el que yo pudiera, pues, externarle a ella cuáles eran mis pretensiones con su hija. Y creo que fue bastante espontáneo. Le manifesté que ya la venía conociendo desde hace un tiempo y que me parecía que era una persona extraordinaria y que tenía la intención de establecer ya un tipo de relación seria con ella. Mira, yo quiero, porque esto no se puede quedar así tampoco, ¿no? Yo quiero saber cuál fue la reacción, pero eso no lo vamos a hacer ahora, sino cuando volvamos de la pausa. ¿Cuál fue la reacción de Odadís cuando tú le dijiste, mira, yo creo que la persona esta que nos dijo que éramos buenas para ella, yo creo que ella tiene razón, ¿verdad? ¿Qué tú opinas si esto ya lo pasamos? Yo quiero saber cuál fue la respuesta de ella y también cuál fue su reacción, cómo reaccionaste ante esto, si te sorprendiste, si no te sorprendiste. No lo dice ahorita, ¿no? Ok. Cuando volvamos de la pausa. Ok. Con el permiso de ustedes y de ustedes, amigos, regresamos seguido. Gracias.